El novio de Morena Real Tras el escándalo, habló el novio de Morena Real, Jorge destrozó a mi familia. La guerra que se desató entre Morena Real y su padre tenía como destinatario el novio de la joven. Es que en la mañana del jueves se conoció un audio que el conductor de intrusos le habría mandado a su hija donde cuestiona la relación con Facundo Ambrosini a quien acusa de estar con ella por dinero. ¿Pero vos te pensás que el pibe se está con vos porque te quiere? ¿O el otro? ¿De verdad lo pensás? Yo la verdad no puedo creer que me digas eso, dice Jorge Real en un fragmento. Ahora el que habló sobre el tema fue justamente el futbolista, quien hizo su descargo y hasta se animó a desafiar a su suegro. La verdad es que estoy destrozado, expusieron a mi familia en todos lados. Mi familia está pasando por un momento muy duro, ahora más duro porque se hicieron acusaciones muy graves. Están recibiendo muchos mensajes de agresivos. Me duele mucho ver a mi familia así, que me llamen llorando cuando no tienen nada que ver en todo esto. Son personas de bien que se rompen el culo laburando, se levantan a las 6 de la mañana para trabajar y la vienen a destrozar de un día para otro. Destruyeron a mi familia, fue el primer mensaje que escribió el joven en su cuenta de Instagram. Arruinaron mi carrera, que me costó tanto llegar a donde estoy. Sí, soy de un barrio humilde y soy de Córdoba, y no tengo vergüenza. Al contrario, me pone feliz haber salido de ahí. La vengo luchando desde los 7 años y mi familia a la par mía para estar donde estoy. Dejé todo para cumplir mi sueño y me lo acaban de arruinar. Mel vine a Buenos Aires a los 13 años solo, dejando a toda mi familia, amigos, primos con una meta por cumplir y por un sueño que todos los días que me levanto lo veo más cerca. Y hoy me volvieron a alejar de ese sueño etno tengo drama de salir a levantar paredes o limpiar calles porque no se me van a caer las manos. Pero si sueño algo, cualquier persona que sueña algo y tiene metas, sí, agregó el novio de Morena, en su segundo posteo en la historia de la red social. Más tarde Ambrosini eligió Radio Pulso para dar su opinión y ahí hasta se animó a desafiar a Real. Sospechamos que tenemos los teléfonos pinchados, pero no estamos seguros, lanzó Ambrosioni. Y a la hora de hablar sobre su relación con Real dijo que nunca antes había tenido problemas con el conductor y desconoció los motivos de su enojo, le mandé un mensaje para que podamos hablar de hombre a hombre y saber qué es lo que le molesta de mí. Me respondió, no tengo nada que hablar con vos, habla con mi abogado, detalló el futbolista en diálogo con Pulso 95.1. Ambrosioni no dejó de remarcar la angustia por la que están pasando sus allegados en medio de la pelea, mi familia no tiene nada que ver con lo mediático. Estoy muy dolido porque los han expuesto, et, no somos ni ricos, ni pobres, somos todos laburantes. Toda mi familia trabaja y con eso mantenemos a mi papá que está pasando este mal momento, dijo en referencia a su detención en una cárcel de Córdoba. Real destrozó a mi familia, aseguró y agregó, no estoy en un problema pero estoy en la mira de un tipo muy poderoso. Por último el joven aseguró que no piensa separarse, no me voy a separar, no tengo miedo. Y sobre las acusaciones de la joven a real, indicó, ella me contó que de chica sufrió mucha violencia, pero no es algo que yo haya visto. Ech, ella tiene su emprendimiento, yo le manejo su página web. . Nos cuesta pero no tenemos grama, la remamos los dos juntos. ¡Suscríbete al canal!